¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! ¡Mirad! Hoy os traigo un huevo gigante con un zombie. Además da un poquito de miedo porque parece que estaba boseando. Pero antes de comenzar no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Comenzamos! El zombie del huevo de hoy se llama Tomás. Tomás un día fue una persona normal. Sin embargo el día de Halloween algo muy extraño sucedió. Unos niños vestidos de zombie le tocaron la puerta para que le dieran chuches. Cuando fue a darle una chucha a uno de los niños le mordió en su mano. Sus dientes eran muy afilados y se clavaron al completo en su carne. De repente quedó infectado como un zombie más. Su piel empezó a volverse de color verde y sus ojos de color rojo. Se estaba convirtiendo en un auténtico zombie. Mirad, por aquí tenemos sus ojos. Hechos completamente de plastilina Play-Doh. Desde entonces Tomás vaga por las calles intentando encontrar comida. Es un zombie muy grande y siempre lleva esta sudadera o este jersey en color azul y unos pantalones rojos. Si alguna vez os lo encontráis por la noche, lo mejor es correr para que Tomás el zombie no pueda atraparos. Vaya amigos, tenemos un montón de sorpresas en este huevo. Comenzaremos por ejemplo con esta cajita. A ver, a ver... Su nombre es Kitty's Friends. Dentro tenemos un gatito que se llama Mitch. Y fijaros, por aquí tenemos una ventanita donde vemos su pelo y parte de su ojo. Es una bolita de pelo súper bonita. Me encanta. Y también nos viene con la guía de coleccionista. Fijaros qué cosita tan adorable amigos. Tiene unos enormes ojos con mucho brillo y en color azul. También vemos su hocico y sus bonitas orejas. Con mucha purpurina. Además está súper suavecito. Veamos la guía de coleccionista. Mirar, nos viene con un certificado de adopción. Este documento certifica que... He adoptado oficialmente a... Su nombre es Mitch. Pero nosotros aquí podemos cambiarle el nombre y ponerle el que más nos guste. Y se compromete a mimarlo y protegerlo, llenándolo de amor y caricias. Por aquí también nos aparecen todos los que hay para coleccionar. Aquí está el que nos ha salido. Me encanta. Miau, miau, miau. Necesita muchísimas caricias. Miau, miau. Vamos a dejarlo por aquí y continuamos con otra sorpresa. A ver, a ver... ¡Tenemos una cajita de dinosaurios! Parece que es para construir. Nos vienen un montón de piezas para construir este raptor. Y aquí nos aparecen los modelos que hay para coleccionar. ¡Súper chulos! Tenemos un espinosaurio, un diplodocus, un tiranosaurio rex... ¡Nos viene todo desmontado! Y por aquí ya podemos ver su cabeza. ¡Zas, zas! Con unos afilados dientes. Voy a montarlo. Primero vamos a colocar su cabeza. Como veis es muy fácil de encajar. Solo nos quedan las patas traseras. ¡Y la última pieza! ¡Así es el resultado final! ¡Me encanta, amigos! Podemos mover la cabeza y también sus patas. El raptor es un tipo de dinosaurio carnívoro. Aunque no es demasiado grande, es bastante peligroso. Porque sus dientes son muy afilados. Y además pueden correr a gran velocidad. ¡Tas, tas, tas! ¡Continuamos con la siguiente sorpresa! A ver, a ver... Tenemos un sobre que se llama You, You, Firey. Parece que son hadas. Nos viene el sobre sorpresa y también un libro. Veamos lo que nos dice. ¡Vaya! Tenemos información sobre todas estas hadas. Y además al final del libro también tenemos actividades para poder divertirnos. ¡Y estoy impaciente por ver cómo es esta hada! A ver, aquí nos aparecen las que hay para coleccionar. Tenemos hadas de colores y hadas Galaxy. Me parece que esta es Galaxy. Me parece que esta es Galaxy. ¡Qué bonita, amigos! También nos viene con una tarjeta identificativa. ¡Sus nombre es Ginebra! ¡Súper bonita, amigos! ¡Fijaros la carita que tiene! ¡Sus ojos son grandes y azules! ¡Tiene un gran pelo largo de color negro! ¡Y fijaros, sus alas tienen brillo! ¡Súper bonita! Además tiene una corona plateada con un brillante en el centro. ¡Veamos la información de su tarjeta! La destapamos... Y aquí nos pone información. Mi nombre es Ginebra. Soy una hadita encantadora. Nos dice que nació el 7 de abril y su símbolo es el diamante. Soy la hadita de la luz. También nos dice que su hechizo principal es dragos. Brillantes, deslumbrantes, convirtiéndose en diamantes. ¡Siguiente sorpresa! Por aquí tenemos un sobre pequeñito. Y me encanta porque es de los Super Thin Serie 5. Recordad que nos pueden salir superhéroes o villanos. Y tenemos más de 80 para coleccionar. ¡Qué suerte! Nos ha salido uno de los especiales. ¡Un capitán de equipo! Todos los capitanes de equipo nos vienen con efecto metalizado. En esta ocasión tenemos un radiador o una estufa. Y es un superhéroe. También nos viene con unas alas a propulsión para poder volar... ¡Hasta el cielo! Pero antes, veamos la guía de coleccionista. Mirad, aquí nos aparecen todos los equipos. El que nos ha salido es el número 335 de la colección. Y capitanea el Skyrunners. Aquí están todos los componentes del equipo. Los equipos son de villanos o de superhéroes. Veamos ahora este sobre enorme. Se llama Softifren Atlantic. Son unos animales super grandes y muy blanditos. Pero me encanta porque son animalitos del océano. Mirad, tenemos un tiburón, un pez manta, un pulpo, un caballito de mar, un narval... A mí me gustaría que me saliera el caballito de mar, que se llama Lucio. A ver, a ver... ¡Nos ha salido un calamar! ¡Wala, qué bonito, amigos! Mirad, es super blandito. Dentro está lleno de aire. Tenemos que aplastarlo hasta encontrar el mensaje secreto en su piel. A ver... A veces es muy difícil encontrarlo. ¡Aquí lo tenemos! Parece que el mensaje secreto es un sol. Lo dejaremos junto a nuestro gatito. Y nos queda la última sorpresa. ¡Es una moto! Pero no es una moto cualquiera, amigos. ¡Una moto en forma de orca! ¡Wala, se ve increíble! De cerca podemos ver todos los detalles. Seguro que es una moto muy rápida. Las orcas son uno de los mayores depredadores que hay en el océano. Están situados en la parte más alta de la cadena alimenticia. Son capaces de comerse incluso a una ballena gigante. ¡Fijaros cuántos dientes tienen! Además, ellas son de color negro y tienen alguna mancha en color blanco. ¡Y ya hemos terminado! Aquí tenemos todas las sorpresitas que nos han salido en el huevo de hoy. Creo que mi favorita ha sido esta moto. Corre muchísimo, pero me gustaría probarla un día fuera de esta mesa. Porque aquí tenemos muy poco espacio. Si os han gustado estas sorpresas, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba. Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, amigos, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Adiós!